La 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 Música Música Miren, lo que yo tardé como 14 minutos Para explicar en el segmento editorial El cantautor José Álvarez Lo expuso en estos dos minutos En esta hermosa prosa de este pajarillo De este pajarillo Eso que tardamos allí en explicar Lo recoge Ese pajarillo hermoso Que es José Álvarez Con el bordón criollo sabanero Miren el nombre Bordón criollo sabanero El bordón es esta cuerda de aquí Esta gruesa que está aquí Tienes un bordoneo ahí para ver Al estilo de Al estilo de Hugo de Álvarez Ajá Ese es el bordón El bordoneo El bordoneo El triple y el bordón Y el bordón es este que está aquí también Este es el bordón también El más chiquitico del grupo Es correcto o estoy en lo cierto O como dice el presidente Maduro O miento pues Este también es el bordón Ese es parte de nuestras raíces Parte de nuestras raíces El por qué nosotros no debemos perder Todo eso que José Álvarez dijo en su canto El cultivo del frijol Del guayabu y del totumo La tapara y el zancocho ¿Y qué otras cosas que tú dices ahí? Y de la patilla en jugo El ají Con el guarapo de ají Guarapo de ají por la mañana Es bien sabroso Con un poquito de picante No tan picante tampoco Aquí debajo de esta mata es pilón Que nadie sabía cómo se llama esta matica Pilón Tremenda matica para dar sombra Y de esta mata Mira esta que está aquí Que los colonialistas en la India Le decían bugambilia La llaman bugambilia Porque creo que esa es la especie Nosotros le decimos trinitaria Que se da aquí en el monte Y todo el tiempo tiene flores bonitas En verano se pone bien hermosa La trinitaria Las raíces culturales Por aquí y por aquí Por aquí Las raíces culturales El bordón crío sabanero Rolando Medina en el arpa Maestro Maestro, perdón Maestre, maestre Le pusieron Medina aquí Rolando Maestre en el arpa Leonardo Milano en el 4 Puro chavalito pues Puro chavalito José Maestro en la Maraca Hermano Sí Hermano Y el bordón Rogelio Castro Que es el bordón de la partida El bordón y el bordón Y de aquí nos vamos para el segmento de Henry Rangel Y allá está nuestro chef Pedro Malaver Quien nos va a explicar Móngale ahí la chupeta Ahí a Pedro Malaver Para que Pedro Malaver Explique ahí El plato culinario de Tiznado Adelante Pedro Bien, estamos aquí en el plato culinario de Cultivando Patria Y nos encontramos con nuestro chef de acá De nuestra empresa socialista de riego Río Tiznado Y él va a presentar hoy Cómo se prepara la cachama sudada y burriada ¿Cómo la preparan? ¿En dónde? En portuguesa y huarico Ajá No sé, explícanos ahí cómo Pero pásale el micrófono ahí Pedro Ah, ya tiene una balita ahí Ah, buenas tardes Y portado ahí del Totumo Buenas tardes Ministro Bueno, por aquí nos encontramos en la empresa socialista de riego Tiznado Hoy le vamos a preparar Como dijo el presidente de la corporación Una cachama producida aquí en la unidad de producción En el área de piscícola Le colocamos nombre llanero Pues será una cachama sudada y burriada Al estilo portuguesa y huarico Por acá también tenemos la preparación Vamos a preparar la gallina al estilo Tiznado Por acá tenemos los ingredientes que vamos a utilizar Para la preparación de cada uno de estos rubros Como es el cilantro El pimentón que también es cosechado aquí en nuestra unidad de producción Todo se produce aquí Todo se produce aquí Tenemos la cebolla en rama El ajo Por acá tenemos los productos deshidratados Que también tenemos la unidad deshidratada En la planta deshidratada Y bueno aquí tenemos la presentación De lo que producimos acá Una presentación de cúrcuma en tubérculo Y una presentación de cúrcuma en polvo Y el arrocito guariqueño El arrocito guariqueño De nuestros compatriotas De otras empresas socialistas Que también dan el apoyo a nosotros aquí en la empresa Por acá tenemos una lechosa también producida En nuestra unidad de producción Con ella vamos a preparar un dulce de criollo de lechosa Ajá Por acá tenemos las arepas criollas de maíz pilado También autótona de abacate Comunal Comunal de aquí también Producida aquí de nuestra empresa Nancy, Nancy, vente por acá Nancy Nancy, ajá Nancy Termina tú aquí de presentarnos Quedamos en las arepas comunales Ajá Y después que más tenemos Nancy Tenemos yuca, tenemos las cachamas Que están por acá Esto que está acá que es? ¿Qué es esto que está acá? Ese es arroz con leche Arroz con leche Hoy vamos a comer arroz con leche A probarlo ¿Y acá qué tenemos? Cachamas rellenas ¿Cómo que se llaman esas cachamas? Son cachamas como? Sudada y burreada Al estilo portugués y huarico Al estilo portugués y huarico ¿Qué más Nancy por aquí? Esta es una gallina jardinera Sí señor Gallina jardinera Rellena ¿Estamos listos? Sí Vale el paso entonces al ministro Bueno mire Hoy hizo su debut Como chef Nuestro querido hermano Pedro Malader Que él Como me prohibieron la comida pues Porque aquí estamos muy gordos Y estaba hablando con la boca llena Pido disculpas Por estar hablando con comida en la boca Eso no se debe hacer Y este programa lo ven muchos niños Lo ven muchos niños Nos hemos saludado a nuestros amigos del Caribe Y amigas del Caribe que siempre nos sintonizan también Por la señal de Venezolana de Televisión De Vive Televisión Y de toda la red pública De nuestro estado Bueno ahí hay un ejemplo De cómo si es posible que produzcamos nuestros alimentos De manera sanita Sano Completamente sano Ese ajo Esa cúrcuma Ese aliño Que está ahí deshidratado Es naturalito Eso no tiene nada de químico Lavadito Ustedes vieron como se lava allí Pulverizadito Y luego la gallina La cachama es sudada Porque se vino corriendo de allá Esta la ponen a carrería Y la ponen a brincar Y en una tapecín Ella se suda Cuando está bien sudadita Chúquiti La abren por la mitad Y la rellena La gallina también es sudada ¿No? Sí No, es rellena Es rellena Bueno, vamos a darle otro joropazo ahí Don José Don José Un joropo que se llama ¿Cómo? Deme razón Deme razón ¿De quién será? De la autoría Dele pues De José Álvarez El Aguaitacamino de San Francisco de Tignado Adelante Aguaitacamino porque está en todos lados Y sale de noche San José Ya me agarré de la patea Sí Castrozotelo Dame razón De las bestias Sabes que hace un largo tiempo Paisano que no las nido Dame razón Del castañito Frontino Del paraulato Y el saino Del palomo Y el capino Dame razón Del ruanito Conche crema Del alasado Cocuizo Del rosado Y el amarillo Dame razón Del cebrudo Cabarcino Del negro Tildo Azabache Y el rucio Movistranquilo Dame razón De las chupitas De ordeño De la mula Guacharaca Y el burro Panto mojito Del muro blanco Misilla Cuando era niño Y el gargantillo Chupupo Resuelto Por el colmillo Dame razón Del marañón De peleas Del sabor También Del pinto Del canagüe Y el giro Dame razón De las gallinas Y los patos De los pavos Y los guineos De los chivos Y los cochinos Dame razón Del palmar Y el estero De la laguna Y el caño De la maja Y el camino Dame razón De los corrales De palma Del bontalón De quesera De la canoa Y el bolino Dame razón De la silla Y los aperos De la cobija De pelo La falseta Y los estribos Dame razón Del gorro Viejo y ordeño Del mañador Y el rejo Del sujeto Y el pardillo De la piedra De molá Del palín Y el martillo De la tinaja Que siempre Estaba llenita Con el agua De la fresquecita De la maja De javillo Dame razón De la maja Y el barbuena De la cabillo De pate pelo De la curia Y la malorillo Dame razón De los rojos De cebollinos De acuerdo Que Antonio Alvar Nunca pegó Por aliño Gracias Bueno desde acá De San Francisco ¿Tengo sonido ahí? ¿Sí tengo? Bueno Desde acá Desde Guaitoco Vénganse para acá Los muchachos Vénganse todos Los trabajadores Campesinos Comuneros Comuneras En San Francisco De Tignado Y San José De Tignado Desde Tignado Pues Desde Tignado Vénganse para acá Los muchachos Son muy disciplinados Vamos a decir Dejamos el arpa ahí Para que despidamos Nuestro programa de hoy Que estuvo bien hermoso Bien cálido Bien Bien bonito Y bien esperanzador Bien esperanzador Muy esperanzador Con un tremendo reto ¿Qué pasó? ¿No tengo sonido? A ellos que están aquí Pónganse aquí camarada ¿Así sigo hablando? Listo Está bien pues Bien esperanzador Bien esperanzador Con esta fuerza moral Que está aquí Toda esta fuerza moral Que está aquí Oscar ¿Dónde está Juan? Allá está Juan ¿Dónde está Pedro? Está comiendo por allá Todos estos muchachos Y muchachas Con toda esta fuerza moral Con todos estos hierros Que tenemos acá Físicos Con toda esa fuerza material Con toda esta tierra hermosa Con todo este aporte Este aliento Esto es como la oración nuestra Lo que exalta nuestra espiritualidad Ese canto Ese canto Ese canto Que inclusive Pudiéramos hasta cerrar Pues Con una Repetir pues Un verso de esa De esa De esa hermosa pieza tuya Tuya Que recoge Es una síntesis De toda la reflexión Que hemos hecho hoy Y del enorme reto Que tenemos muchachos ¿Estamos dispuestos A enfrentar ese reto? Sí Con todos los hierros Y los alecates Y dame razón chico De José Álvarez José Álvarez Dame razón pues Sí Vamos a llevar ahí Bueno por poco Castroso Terno Dame razón De las bestias Sabes que hace un largo tiempo Paisanos que no las veo Dame razón Del castañito frontino Del paro Unazo Y el saio Del palomo Y el torrido Dame razón Del rodito Conche crema De la la salsa Con cuiso Del rosario Y el ajajillo Dame razón Del secundo El maracino Del negro Pintos Sabaca Y el ruso Movistangilo Dame razón De las chompitas De ordeño De la mula Guacharaca Y el murro Pardo Mojito Del mulo Blanco Y si ya Cuando era niño Y el gargantillo Chuputo Resuelto Por el cornillo Dame razón Del maño De peleas Del santo También Del pico Y el catecuelletino Dame razón De las gachinas Y los patos De los morogineos De los tíos Y los cochinos Arco maestro Vamos todos pues Cultivando Atria Dame razón Del palmar Y los esteros De la laguna Y el caño De la manja Y el camino De los corrales De palma Del botalón De quesero De la canoa Y el bolino Dame razón De los índios Y los aperos De la corriga De perro La falseta Y los estribos Dame razón De la corriga De la corriga Y los ordeños Del pañador Y el rengo El sujeto Y el pardillo La, 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 la Gracias.